1, 2, 3, Revolución ¡Que le damos coches de guerra! ¡Que le damos con el rojo con IME! ¡Que le damos con IME! ¡Viva la banda universal! ¡Viva! ¡Ánimo raza! ¡Viva la ingeniería! ¡Súbele! ¡Que le damos con IME! ¡Que le damos todos a vigilante! ¡Preparganlenes fuerte el aplauso, señoras y señores! Aquí está el hombre de los murales cruzados Aquí está el cаться de los ruedos, mis amigos Amando Flores Martínez Saludando a todos los Quinetes, saludando Deseándoles suerte, yo no me lo digo El bueno Flores no viene a tumbar Quinetes ni mucho menos a volcar Él viene deseándoles toda la suerte Del mundo, un hombre que Trabaja para el espectáculo Siempre lógicamente haciendo lo posible De cuidar la integridad física De los Quinetes, lo que hagan los toros Ya no hay responsabilidad Los medios si se nos da El tacón aquí Escuela Libre El total que elige el guinete ese Así de que Adelante Luis Felipe Señoras y señores A nombre de los Cantaritos Locos Les agradecemos también Su valiosa presencia y cooperación A la gente de Quintapán Guerrero A la gente de Huehuensito Morelos La gente de Coateterco Morelos La gente de San Pedro Mártir La gente de Cajusco La gente de Santiago Tepantatalpa La gente de Coautina Presente Gracias Señoras y señores A todos los medios Bienvenidos Aquí me voy Más bonito Que es la oración del jinete Señoras y señores Con el respeto Yo les pido que nos despojemos Un momento de la goma o el sombrero Ya que es por respeto A la entidad grande Que nosotros festejamos Los católicos Como San Andrés Apóstol Principalmente a Dios Para el bienestar Para que cuide y ampare Estos valientes jinetes Y a su letra El famoso chino Dice así Vengan Venga Venga V руco Venga Venga Ve Flничero Y Industry Ya que es la ola Luz Y Que lo green Glacius Venga El Espacio Mick B El J ¡Gracias! 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 ¡Gracias, G Dimство! 3 por 15 Aí yeah yeah yeah. ¡Gracias! 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 ¡Gracias y Türk! ¡Gracias y Türk! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!